¡Ay, Ernesto! A ver si inmediatamente vas a recoger lo que tenías en la... en la... ¿Pero qué es este cochinero? ¡Y nada más! ¿Qué no me dijiste que sabías hacer hot cakes? Sí, claro, y me quedaron buenísimos, ¿quieres? ¡No! ¡No quiero! ¡Y nada más! ¡Y nada más que tiradero! ¡Está todo cochino! ¡Ay, te voy a matar! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? ¡Manchaste mi piso, esto asqueroso! ¡Deja eso! ¿Qué deja eso? Tu hermano ya no tarda en llegar y no puede ver la casa sucia. Tranquila, ya limpias mañana, hombre. ¿Cómo te limpias mañana? ¡Ay, no, no, no! ¡De ninguna manera! Me recoges todos los libros que dejaste tirados en el comedor. ¡Ah! Y toda la ropa que se echa bola en la cama, que por cierto, no tendiste. ¡Ah! Y también recoges todas las palomitas que dejaste tiradas en la sala. ¿Ahorita? ¡Ahorita! No puedo. Tengo que ir al cine con Sonia y que dé a las nueve. ¡Bye! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pues no vas! ¿Cómo que no? ¿No vas? Mira, tienes que aprender a ser un hombre ordenado. Porque en esta casa lo mejor es la limpieza. Ven, sígueme. Vas a probarlos. Están buenísimos. Si le pones... ¡Ay! Mira, cábate esto. Y ahora sí. Lava los trastes. ¿Qué? ¡Dale! ¡Ay! ¡Qué cochinero! ¡Ah! ¡Hola! 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 Mario. Mario, 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 Mario. ¿Qué, qué, 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 qué? Ve nada más. Trae sucios tus zapatos. ¡Está rayando el piso! ¿Qué? ¡Lo, lo, lo está rayando! ¡Venga, nada más lo rayaste! Oye, pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me dices, hola, mi amor, cómo estás? Qué bueno que llegaste. ¿Cómo te fue? No, lo tiene rayado. ¡Venga, nada más está rayada ahí! ¿Y tú qué estás haciendo lavando los trastes? ¡Uy! ¡Calla! Nada. Solo le estoy dando gusto a mi cuñadita. ¡Qué casqueroso, cerdo! ¡Uy! ¡Qué asco! ¿Me quieres decir qué está pasando, cerdo? No, nada, nada. Oye, tengo que ir al cine. ¿Podrías terminar de lavar los platos? Por favor. Bye. ¡Suegra, qué sorpresa! Vine a hacer unas compras y vine a visitarlos. ¡Qué guapa! Sí. Pero, permítame, permítame, suegrita hermosa. ¿Por qué no se limpia bien? Mira, los pies ahí. ¡Ay, estás aprendiendo! ¡Ay, ahora sí, sí! ¡Ayúdala, ayúdala, ayúdala, ayúdala! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, muchas gracias! Ok. Oiga, ¿y cuánto tiempo va a durar aquí? Ninguno. Hoy mismo me voy. ¡Ay, menos mal! ¡Eh, perdón! No, 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 nada, nada, suegra. ¡Siéntese! ¡Ay, qué linda, gracias! Permítame, permítame, un tantito. ¡Sí! ¡Tarán! ¡Ay, cómo has aprendido! ¡Ahora sí! ¡Oh, mi asiento! ¡Brasos y amable! ¡Ay, ¿le sirvo un refresquito? Sí, por favor, un refresquito, por favor. ¿Y por qué se regresa hoy? Mañana se casa la hija de mi comadre. ¡Ah! Sí, y vine a comprarle su regalo. ¡Se casa allá en Puebla! ¡Oh! Y con lo que me encantan los camotes, ¿tú sabes? Sí, yo sé. Por cierto, ¿dónde andan mis hijos? ¡Ay, no han de tardar! ¡Mire, aquí está su refresquito! ¡Ay, qué linda, gracias! ¡Bien frío! ¡Ángela, has mejorado! ¿Tienes la casa? ¿Cuál espejo? ¡Ay, pues cómo no! Pues después de lo que me dijo, pues... ¡Qué bueno que siempre tengas la casa así! Porque mi hijo está acostumbrado a la pulcritad. Pues no como su otro hijo. ¿Qué dices? ¡Ay, es que es desordenado! ¡Ay, Dios! ¿No crees? ¿Cómo crees que estás haciendo? ¿Cómo que es desordenado? ¡Ay, también! Tiró acá. ¿Está bien, está bien? No se preocupe. Mire, mire, ahora como su hijo está viviendo aquí conmigo, pues yo lo educo. ¡Ya! ¡Faltaba más, faltaba menos! Ya, 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 deja de limpiar, ya. ¿A quién le quieres demostrar algo? Ven, por favor, siéntate, siéntate. ¿Sabes? Al principio dudaba de ti un poco. ¿Por qué? Pues porque pensé que eras de esas mujeres flojas, fodongas. Oiga, a mí no me va a decir ni floja ni fodonga. No, 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 no seas así conmigo. No, 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 no te está insultando, no soy así contigo. Lo que quiero es felicitarte. Si sigues así, mi hijo, siempre estará a tu lado. No, 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 no. Sacude por aquí, sacude por allá. Es hora de pararse, es hora de bailar. Sacude por aquí, sacude por allá. Si quieres bailar, vamos, sacude sin parar. Crece el fuego con rapidez. Qué sabrosa noche, tú y nadie más. Calienta el cuerpo, te será más difícil detenerme si no sientes el final. Sacude por aquí, sacude por allá. Es hora de pararse, es hora de bailar. Sacude por aquí, sacude por allá. Si quieres bailar, vamos, sacude sin parar. Su hijo se va a quedar conmigo porque me ama. Eso pensaba su primera esposa, pero por no seguir mis consejos, Mario la dejó. ¡Óyame! No te enojes, lo hago para que ninguna otra te lo quite. ¿Otra? A ver, a ver, ¿de qué está hablando? Uno nunca sabe. Hay lagartonas hasta en su trabajo. Los huevos. Ahora voy a tener que limpiar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Te advertí claramente que si entrabas a la casa te quitaras tus mugrasos tenis. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Me grababan los huevos! ¡Están embarrados! ¿Qué no sabes cuántas bacterias traes ahí en tu cuerpo? ¡Cochino! ¿Sabes qué? ¡Quítate la ropa! ¿Qué? Que te quites la ropa. Bueno, voy a ir a cambiar. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Cállate! ¿Sabes qué? Voy a meter toda tu ropa asquerosa en la lavadora para que dejes de ensuciar la casa. ¡Fuera los tenis! Ahí voy. Ahí voy, rápido. ¡Ay, qué asco! ¡Toma, toma! ¡Apestan! ¡Quítate, quítame, rápido! ¡La playera! La fundas yo. ¡No, déjame, no! ¡No, déjame! ¿Cómo que...? ¿Qué está pasando aquí? ¡Mario! ¿Pero qué te pasa? ¡¿Qué se pasa en mi hermano?! Mario, ¿pero de qué estás hablando? ¿Y tú? ¿Cómo haces esto en mi casa? ¿Hacer qué? ¿Cómo que qué? ¿De qué? ¡No estabas desnudando! ¡Son unos miserables! ¿Pero cómo puedes pensar que tu hermano y yo... ¡Mario! ¡Mario! ¿Sabes qué? ¡Por tu culpa! ¡Esto está pasando por tus marranaces! ¡No! ¿Qué marranaces tizos? ¡Mérdico, no te la vas a caer! ¡Cálmate, cálmate! ¡No, no, no pasó nada! ¡No, no, 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 no pasó nada! ¡Ve nada más a este regadero y cochinero que tienes en mi cocina! ¡Pris! ¡Pris! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo tiene la casa! ¡Echo un asco! ¿Qué? Llevo un día entero limpiando y aquí, tu cochino hermano, llega del entrenamiento todo asqueroso y sucio y enlodado. Por eso, me quise quitar toda la ropa para meter la lavadora para que dejara de ensuciar mi casa. ¡Ah! Entonces, ustedes dos no... ¡Por supuesto que no! Y más te vale que ayudes a tu hermano a limpiar todo este cochinero que hizo. ¿Por qué si no? Los dos me van a escuchar y me van a conocer también. ¿Pero dónde vas? ¡Oh, nos vas a dar de cenar! ¡Ay, no hay cena! Ahora sí te pasaste, ¿eh? Sí, perdón. Lo que pasa es que Ángela está bien rara estos días. Mira, no te quiero espantar, pero tiene muchos de los síntomas de un trastorno obsesivo compulsivo. Y fuertes, ¿eh? ¿Qué? Estás loco. No, 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 en serio, mira, lo estoy viendo ahorita en la escuela. Piénsalo. Todo el tiempo está hablando de la limpieza, está limpiando por todos lados, habla de gérmenes. Y además, siempre que quiere que entremos a la casa sin zapatos. Sí es cierto. Le pedí que hiciéramos la fiesta de mi trabajo aquí en la casa y me reclamó que no, que porque ensucian. Lo peor del caso es que los síntomas están aumentando. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Mientras estudia su especialización. ¡Buenas noches! 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 que se caiga algo, porque luego, luego, inmediatamente limpia. ¿Qué dices? Observa, ¿eh? Chécate. ¿Casandra? ¿Casandra, ya probaste los bocadillos? No. No, me van a encantar. Perdón. No, no, ahorita te doy uno, no te preocupes. Mira, Ramón, ten. Lo tienes que probar, está riquísimo. Ay, se me arriesgó, pero aquí tienes otro. Ay, Dios. No, 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 a ustedes les van a encantar. Ay, mira, 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 mira. Qué tonta, es que tengo como mantequilla en las manos. No sé qué pasa, Ramón. Tenemos que hacer algo. Ángela, está incontrolable. Está teniendo una crisis. A Jim, otro. Es que, en serio, está muy resbaloso esto. Es que estoy una vieja desgraciada. Estás ensuciando mi casa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tratas así? ¿Qué crees? ¿Que no me estoy dando cuenta? Mi amor, mi amor, tranquilo. Esta vieja descarada está ensuciando mi casa a propósito. Oye, ¿estás loca? Claro que no estoy loca. ¿Y sabes qué? ¿Quieres que tenga la casa hecho un cachinano para quedarte con mi marido? ¿Qué? ¿Qué? ¡Lagartona! ¡Qué enferma! No te quedas viendo, ayúdame a separarla. ¡No te quedas viendo, ayúdame a separarla! ¡Suéltalo! ¡No! 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 ¡No te voy a separar! Mi amor, mi amor, tranquila, siéntate. ¡Si esto es del colmo! ¡Me largo de aquí! Si tú, Mario, controla esa loca. Amárrala porque necesita estar en un manicure. ¡No necesitas tú! ¡Está en un manicure! ¡Fíjate, fíjate, fíjate! ¡Por favor! ¡No te amárrala! Amigo, yo creo que mejor nos vamos. Hasta luego, Mario. Gracias. Hasta pronto. Ahí está su casa. Sí, cómo no. ¡Ay, todo esto es por tu culpa! ¡La culpa es de ella! No, no, tranquilo. Te estás teniendo un trastorno muy fuerte. ¿Trastorno? ¿De qué trastorno están hablando? ¡No puede ser! ¡Piensa que estoy loca! Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesa a hombres por una mujer Dios dulce se gaga contigo El mundo es testigo de mi frenesí Por más que se ponga el destino Serás para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Mi amor, mi amor, tranquila, por favor Mira, Ernesto me dijo que con un tratamiento Y con el medicamento adecuado Se te puede quitar la enfermedad Para la limpieza La enfermedad Odio limpiar Todo lo hago por ti ¿Pero por qué por mí? Porque tu mamá Quiere que todo tenga flamante en la casa Porque si no Dice que me vas a dejar ¿Pero a mí qué me importa? ¿Qué me importa si la casa está limpia o no, mi amor? Mi amor Yo te amo Y nunca te voy a dejar ¿Nunca? Nunca Entonces ¿Qué? A partir de hoy quiero una chacha Porque no voy a volver a mover un dedo jamás Mi amor, pero... ¿Qué he dicho? Ay, ¿a poco creían que de verdad estaba loca? Sí Pero un poquito Sí Sí ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho?